¿Qué es lo que se ha hecho en el turismo? Es algo muy positivo y bueno, como todo, es un arranque y después se va a ir acomodando, supongo, pero lo importante es que nos están dando importancia en ese sentido. Y por el otro tema, vos sabés que nosotros fuimos un sector también castigado doblemente en Semana de Turismo el año pasado y en esta semana, y bueno, creo que esto también va apuntando a la reactivación y creo que ahora realmente la Intendencia me parece que está gestionando un apoyo genuino para el sector nuestro. Ahora, pensando en la situación que está viviendo actualmente el departamento, la cantidad de casos activos, ¿se cambia un poco la postura de aquella decisión que tomó el Intendente de cerrar todo durante Semana de Turismo? ¿Cuán distinta podría ser la situación ahora? Y viste, con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Yo creo que sí, que en un momento, claro, a nosotros nos afectó porque nos tocó la fuente de trabajo, una semana anteponderando el destino, que en realidad, o sea, el hecho de ponderar no es tanto, sino que es la verdad. O sea, porque en los centros termales no ha habido contagio, no ha habido circulación del virus, el agua está súper controlada, pero bueno, sabíamos que iba a venir mucha gente y eso podría aumentar los contagios. Bueno, nos tocó sufrir de vuelta. Yo creo que el tema económico es difícil, va a ser muy difícil levantar, hay algunos que no van a volver a abrir, pero por otro lado, creo que priorizar la salud fue bastante acertado. Y bueno, de todas formas, viste que gente también de acá salió para afuera y también trajo contagio. Entonces, es una doble lectura. A veces, como te decía, con el diario del lunes es un poquito más fácil verlo ahora, pero creo que fue una medida quizás no muy acertada, pero tampoco es acertada. Capaz que lo que hubiera sido mejor hubiera dejado los hoteles y la parte privada abierta, como se hizo en todo el país, y hubiera cerrado la parte pública. Pero bueno, está, como te digo, con el diario del lunes es más fácil, pero creo que no fue tan desacertada ahora mirándola desde este punto de vista. ¿Hay un estimado de cuánto tiempo le va a llevar al sector poder recuperarse y volver a la relativa normalidad cuando de a poco se reabran los servicios? Y mirá, lo que pasa es que se ha perdido mucho dinero, ¿no? Se habla que en Semana de Turismo el departamento perdió en el eje de los 3 millones de dólares, ¿no? No te olvides que tenemos 10.000 camas, tenemos hoteles 5 estrellas, tenemos parques acuáticos, o sea, hay mucha inversión. Y se ha dejado también mucha gente que se llama extra para esa semana para trabajar sin trabajo. Entonces, las divisas no entran al departamento. O sea, en esto perdimos todo, ¿no? Eso hay que tenerlo bien clarito. Acá perdimos todo. Lo que se perdió, se perdió. Ahora hay que mirar para adelante. Como te digo, creo que esta batería de medidas es muy buena. Creo que el hecho de que nos tengan ahora en cuenta me parece muy, muy, muy importante. Porque siempre mirando al sur, ahora están mirando un poquito más para acá arriba. Y bueno, de todas formas creo que se va a empezar a reactivar. Viste que ahora empieza la temporada nuestra, que la gente si quiere salir de vacaciones no puede ir a otro lado más que acá. Porque por el tema de la temperatura de las aguas. Y bueno, está comprobado ya descontado las bondades que tenemos. Así que creo que destino más seguro no hay. Yo lo que creo que de ahora en adelante lo que se va a hacer es usar el tema de los aforos. Si hay contagio alto, se va a bajar el aforo. Y si está normal, se va a seguir con el aforo normal. De todas formas, como tú lo sabes, el aforo de termos de Daimán son 800 personas. Cuando siempre entraban más de 5.000. O sea que estamos súper aforados. Estamos súper controlados por el agua, por lo de ar y los científicos. Y aparte eso te da también la seguridad de que el destino está cuidado. Y lo repito y lo voy a repetir siempre. Nunca hubo en Daimán circulación del virus. Así que eso es lo más importante. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Y tenemos que apuntar a eso. Lo que se perdió, se perdió. Hay que mirar para adelante qué es lo que podemos reactivar. Y cuánto podemos volver a trabajar. Que eso también es lo más importante.